Pasamos por la base naval. ¿Le gustaría conocer la región del Golfo de Fonseca? Acompáñenos en esta aventura. En la Unión contamos con una empresa registrada en el Registro Nacional de Turismo llamada Dolphins Tour. El Finio Marítimo del Golfo, donde ven a verte los nicaragüenses, tierras hondureñas y tierras salvadoreñas. Con más de 17 años de experiencia en la atención del turismo nacional y extranjero. La cual está ubicada en la final de la 5ª Avenida Norte en el barrio El Centro de la Unión. Y este es el punto de reunión para todos los turistas que desean conocer las maravillas con las que cuenta dicho lugar. Como Dolphins Tour iniciamos hace ya alrededor de 16 años. Ya tenemos hoy en febrero de 2022, tenemos ya 17 años trabajando, trayendo turismo receptivo acá a la región del Golfo de Fonseca. Donde hacemos bastantes recorridos en lo que es las Islas del Golfo de Fonseca, Volcán de Conchagua y otros destinos del oriente del país. Luego se les lleva a embarcar en el muelle municipal. Ahí los veraneantes abordan las lanchas turísticas, donde empieza la aventura del viaje por las Islas del Golfo de Fonseca. Pasamos por el puerto de la Unión Centroamericana, Tunera Calvo, Punta Chiquirín, los llevamos a los respiradores del volcán de Conchagua. Vamos a la bocana del Golfo de Fonseca. De aquí se les lleva lo que son los respiradores del volcán de Conchagua, Isla Conchagüita, Isla de Menguera, que es la única isla-municipio que tiene El Salvador. Pasando por el Trifinio Marítimo del Golfo, donde podemos ver tierras nicaragüenses, tierras hondureñas y tierras salvadoreñas. Entre tanta belleza, un punto que no se puede obviar es el paso por las Cuevas de las Barrancas. La pareja Mónica Anduray y Alfonso Simán, junto al guía Mario Robles, decidieron darse un chapuzón y conocer más de cerca este sitio. Veníamos a este tour en oriente, por así decirle, la unión, ir al volcán y todo, y fue una cosa increíble. ¿Por qué? Porque de verdad hicimos cosas que nunca habíamos hecho en nuestra vida. Para la celebración de nuestro segundo aniversario con mi novio, queríamos hacer algo diferente y especial. Y yo había visto fotos de Conchagua y me pareció una vista espectacular. Al llegar el mediodía, es hora de almorzar. Y uno de los lugares que aguarda a los veraneantes es el Hotel Brisas del Golfo, en la isla Zacatillo. Navegando hacia la isla de Pirigayo, donde hay avistamientos de aves migratorias y hay residentes de la zona, nos trasladamos hacia la isla Martín Pérez, isla Ilca, y se desembarca en la isla de Zacatillo. En la isla de Zacatillo se desembarca alrededor de unas tres horas, donde las personas ahí pueden disfrutar de la playa hermosa de este lugar, y pueden disfrutar de la gastronomía en los cuatro o cinco restaurantes que tenemos en la región. Ya por la tarde es momento de retornar y los viajeros son conducidos hasta el Parque de la Familia en la Ciudad de la Unión. Otro destino turístico con el que cuenta este municipio, pero en este caso solo se desembarcó en él para que ya en tierra los veraneantes puedan regresar a sus hogares. Si usted, amigo televidente, desea consentirse con todas estas atracciones que le ofrece la ciudad portuaria y sus costas, puede contactarse con la empresa Dolphins Tour a los números telefónicos 79 38 45 57 y 2604 0014. Asimismo puede visitar su página web www.delfinesstour.net o sus redes sociales como Dolphins Tour Ecoturismo o Golfo de Fonseca Tourism. Ven y disfruta del espectáculo de la naturaleza. Informo para Noti9, Samuel Robles.